Un grupo de agentes policiales a bordo de motos y patrullas partió desde las instalaciones del complejo policial Ayac Delgado de Managua para reforzar el patrullaje y la seguridad ciudadana en las calles de la capital, como parte del banderillazo de salida del Plan Belén. Más de 14.000 fuerzas de la Policía Nacional vamos a estar trabajando para proteger la alegría de nuestro pueblo, para que puedan participar en todas sus actividades familiares, religiosas, comerciales, recreativas, en el mejor ambiente de seguridad. En este momento estamos en todos los municipios de nuestro país, en los 153 municipios y vamos a salir fuerte, muy fuerte para garantizar esa seguridad, ese orden, esa tranquilidad. Este plan se ejecuta a nivel nacional, responde al cumplimiento de las instrucciones del Jefe Supremo de la Policía Nacional, el Comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra y la Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo.